1 2 2 3 4 4 5 5 6 8 10 10 10 11 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 16 20 ay carajo, dale mano por lo menos puñeta para terminar no estuvo mal no es la ópera cuantos esquí nos fuimos ahi? cuantos nos fuimos? 4, 3, 4, 3 ay maria dongo, a la creta dongo a la creta dongo a la creta dale bro igual dale dale igual tu bro me gusta que le estas jodiendo tu baja carlito tu vas a grabar jodiendo si cabrón estaban los dos besándose alli si cabrón estaban alli los dos vinguele yo me lo imagine yo fui para allá pero ya tu sabes ya jaja